Bueno, ahora vamos a otra parte del programa que es muy interesante porque son las 10 preguntas en un minuto. Así que, vamos a ver, ¿estás preparado Alejandro? Sí. Ya venís entrenado, vos ya respondiste. Respira, suspira Alejandro. Vamos. Según una teoría, ¿en qué ciudad uruguaya podría haber nacido Carlos Gardel? ¿Tacuarembó o Canelones? Tacuarembó. ¿Cuál de estos números romanos es mayor, L o M? M. ¿Quién escribió Poeta en Nueva York? Federico García Lorca o Pablo Neruda. Pablo Neruda. ¿Quién es el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa o Guillermo Lazo? Guillermo Lazo. ¿La bandera de qué país tiene una franja naranja, Armenia o Letonia? Letonia. ¿De qué signo soy si cumplo años el 18 de marzo, de Pisces o de Aries? De Pisces. ¿De qué origen es la banda Chambao, Colombia o España? España. ¿Cómo se llama el burro que acompaña a Shrek? ¿Burro o Platero? Burro. ¿Cuál es el antónimo de asistir, ayudar o faltar? Faltar. ¿Qué es un rambután, un reptil o una fruta? Una fruta. Bueno, ahí está. Muy buenas, había difíciles, ¿eh? Había difíciles, hay algo ahí en la conformación. Muy bien. ¿Cuántos puntos hizo Alejandro? Alejandro, 80 puntos. Muy bien, Alejandro. Bueno, podemos hacerlo. ¿Estás listo? Está bien. Allá vamos. ¿Qué actor coprotagoniza el film Pulp Fiction junto a John Travolta? Samuel Jackson o Denzel Washington? Samuel Jackson. ¿En qué ciudad se afirma que nació Cristóbal Colón? ¿Génova o Nápoles? Génova. ¿Cuál de estos números romanos es menor, la B o la C? La B. ¿Quién escribió El Jorobado de Notre Dame? Perrol o Víctor Hugo. Víctor Hugo. ¿Quién es el actual presidente de Colombia? Andrés Pastrana o Iván Duque Márquez. Iván Duque Márquez. ¿La bandera de qué país tiene una franja negra? Estonia o Finlandia. Estonia. ¿De qué signos soy si cumplo años el 25 de julio? Cáncer o Leo. Leo. ¿De qué origen es la banda Magneto, español o mexicano? Mexicano. ¿Cuál es el antónimo de Eterno? ¿Efímero o duradero? Efímero. ¿Qué es una pitaya, una fruta o un ave? Una fruta. Muy bien, Francisco. Muy bien, Francisco. ¿Cuánto hizo Francisco? Francisco, 100 puntos. ¡Bravo! ¡Bravo! Francisco empezó tranquilo y empezó a tomar velocidad con las fotopistas, con todo. Ya no te para nadie. Alejandro, placer, ¿eh? Está acá llegando. Sí, muy bien, muy bien. Y podés volver cuando quieras. Ahora lo escuchamos a Peter.